Llegamos. Vamos a armar. Antes de salir a la una. A lo mejor están por ahí. Vamos a ver. Cogimos, cogimos. Parece que viene. Se está moviendo. Vamos a ver. Ojalá que. Vamos a ver. Creo que viene nuestra primera tilapia. Sí. Ahí está. Está bien. Vamos a guardarla. Vamos acá. Vamos probando a ver este lado. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Yo. Me encanta. Hay una, hay una. Hay dos. Tres. Mira. Wow. Tres tilapias. Qué rico. Wow. Mira, qué hermosa tilapia. Te cayó el otro. Falta uno. Listo. Me cayeron los tres. Mire, ve. El otro. Ahí está la otra. Y acá está. Ahí vamos. Vamos a ver cómo nos va. Sí. 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 Sí, sí. Capturamos. Sí, sí. Vamos a jalar rápido porque se nos salen. Ahí está creo. Ahí está. Ja, ja, ja. Nos capturamos una tilapia. Ja, ja, ja. Cazamos una. Cazamos una tilapia. Vamos a cazar con la red. A ver. Ya está. Estos vas a hacer los que molestan, pero... Mira. Acá está. Qué rica. Qué rica tilapia. Oye. Aquí está. Ya la agarramos. Mira. Ja, ja, ja. Vamos a tirar por el fondo. Vamos. Ja. Otra. Capturamos. Sí. Uh, uh, uh. Están viendo, están viendo. Es de mi capturas. Vamos a pescar. Ya sale. Ya sale para el ceviche, para la olla. Ahí no sale. Ahí está. Ahí está la tilapia. Mira, mire. Ahí están. Vamos a llenar. Acá hay una. Dos. Ah, tres. Cuatro. Ah, cinco. Ya tenemos seis tilapias grandes. Ahí está. Vamos a ir a buscar, pues más allá. Vamos a buscar. Vamos a entrar por aquí. De repente aquí encontramos algo. Creo que ya está listo. Bueno, que le vamos a salvar. Vamos a ir. ¿Algo o no hay? Sí, sí. Hay una. Hay una. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Capturamos una. Acá está. Ah, qué ricas tilapias. Mira. Listo. Puro pantano. Puro pantano. Más pantano. Lugares peligro. Estos son peligros. Se hunde para adentro. Ahí nomás. Y acá vamos a lanzar hacia adentro. Vamos a ver. 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 Otro. Otro. Otro agarramos. Mira. Mira, qué hermosa tilapia. Qué hermosa tilapia. Qué hermosa tilapia. Vamos a guardarla. Vamos a mandar otra vuelta hacia adentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, me muerto. Ahí están. Vamos a ver. ¡Vamos! Tus. Mira Dos tilapios Mira que enormes tilapios Ahí están Vamos a ver esto acá Vamos a sacar Está lo bonito en este lado Tilapios Dos gigantes Dos grandes Ahí está Mira Vamos a guardarla Este es el otro Ahí está Este es el otro Mire Esta grandota Listo Ahí está la pesca La pesca pura tilapia Tilapia gigantes Están vivas todavía Esta es mi pesca Acá está mi red Ahí está mi pesca Las tilapias Grandes Saludos a todos Nos vemos en nuestro próximo video Hasta la mañana Hasta la mañana